¡Excelente! ¡Empecemos por estas galletas! ¡Pan comido! ¡Lo haré! No prometo nada, pero lo intentaré. ¿Cómo se usa esto? ¿Para qué es? Definitivamente no lo necesito. ¿Pero qué estás haciendo, cariño? Tienes que amasarla. No golpearla, estirarla muy bien. Y luego hacemos cortes con el círculo. Y lo metemos al horno. Lo encendemos y esperamos. ¡No puedo hacer nada! Tengo una idea. Las galletas son redondas, ¿verdad? Voy a cortar un círculo grande. Y el ingrediente más importante, caramelos. Esta galleta será deliciosa. La metemos al horno. Lo hiciste muy bien, querida. ¿Cómo van mis galletas? ¡Perfecto! Sin comentarios. Aquí están mis hermosas galletas. Esto será una obra de arte. Solo miren lo increíble que está quedando. A cualquier niña le gustaría comer una casita así. Ahora voy a decorar el techo con caramelos. Y el toque final, azúcar en polvo. Parece nieve. ¡No puedo creer lo que veo! Oye, deja mis galletas. ¡Oh, no! Creo que hay un pequeño incendio. Tengo que sacar la galleta pronto. Espero poder salvarla. Oh, parece que ya no hay nada que hacer. Está arruinada. Pero ¿qué es esto? Esto no es una galleta. Ni siquiera voy a probarla. ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! Es una casa de jengibre. ¡Qué hermosa! Y deliciosa. ¡Me encanta! Esta casa es la ganadora. Definitivamente. Lo agradezco. Soy una profesional. Ahora quiero una hamburguesa. ¡Vamos! ¡Y dense prisa! Sí puedo hacer eso. Aunque tal vez no. ¿Qué es esto? Carne molida. ¡Qué asco! Tengo una idea. En lugar de ese desagradable relleno, voy a usar una deliciosa crema de chocolate. Nutella, por supuesto. Creo que será genial. ¡Qué panes tan frescos! Tengo que freírlos muy bien. No saben nada de cocina. Voy a tostar los panes en una plancha especial. Impresionante. Pero lo más importante en la hamburguesa es una chuleta jugosa. Es hora de freírla. Tengo que esperar un poco y darle la vuelta. Cariño, ¿pero qué estás haciendo? Tranquila, abuela. Todo está bajo control. Decidí tostar algunos malvaviscos. Para poder darle sabor a mi hamburguesa. Ahora le colocamos mermelada. Y la tapamos. Genial. ¿Qué opinas? ¡Oh, vamos! Definitivamente voy a ganarles. Solo miren estas jugosas chuletas. Y voy a agregar un poco de tocino. Nunca hay demasiada carne. Ahora solo queda colocar las verduras. Y el queso. Y más verduras. Muchas capas. Es justo lo que necesitamos. Y está todo listo. La hamburguesa perfecta. No, no quiero perder. Voy a colocar cuidadosamente los ingredientes. Y ahora las salsas. Mientras más, mejor. ¡Qué hermosa hamburguesa! Un poco más. La corteza tiene que estar dorada. Oh, querida. Eso no es bueno. Vamos, abuelita. Mira lo bien que lo hice. ¡Vaya! ¡Qué enorme hamburguesa! Tiene tres pisos. Quiero probarla rápido. ¡Mmm, qué jugosa! ¡Impresionante! Ahora tú, amiguita. ¡Oh, no! Se desmoronó. Es muy incómodo. Y bien, ¿qué es esto tan interesante? ¡Es dulce! ¡Probemos! ¡Mmm, tiene gomitas! ¡Excelente! ¡Me gusta mucho! Pero la hamburguesa de la chef gana. ¡Felicidades! ¡Lo sabía! Lo están haciendo muy bien. Esta vez, quiero nuggets. Muy fácil. ¡Abuela, despierta! Tenemos que hacer nuggets. Oh, por supuesto. Primero tenemos que verter un poco de aceite en la sartén. Abuela, ¿puedes prestarme el aceite? Gracias. ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? Probablemente tenga que sacudir más fuerte. ¡Oops! Algo obviamente salió mal. Lo principal es que sepa bien. Y para que quede delicioso, tenemos que cocinarlo con amor. Tenemos que cortar bien el pollo. Y preparar un buen empanado. Para hacer esto, tenemos que batir un huevo. Sumergimos los trozos de pollo. Y luego los pasamos por pan molido. ¡Excelente! Ahora podemos freírlo. ¡Mmm! ¡Qué olor! ¿Quieres probar, chef? Por supuesto que no. Tengo cosas que hacer. Mis nuggets serán de primera categoría. Parecen piezas de oro. Y por supuesto, la presentación también es un arte. ¡Miren esto! ¡Es fabuloso! ¡Ya sé! Tengo una idea. ¿Para qué preparar los nuggets si puedo comprar unos precocinados? Además, puedo hacer un apanado con los chetos. Oye, querida, ten cuidado. Creo que está funcionando. ¡Genial! Ahora agregamos los chetos en los nuggets. Y los colocamos en la sartén con aceite. Creo que serán increíbles. ¡Bien! ¡Bien! Los nuggets no son nuggets y no tienen ketchup, ¿verdad? Ahora sí, todo listo. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Se ve increíble! ¿Son nuggets de oro? Bueno, no me impresiona el sabor. ¡Vaya! ¡Nuggets caseros! Estos son mis favoritos. Pero quedan otros. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Excelente! ¡Y tienen queso! ¡Definitivamente ganan estos! ¡Sí, gané! ¿Lo han visto? ¡Victoria! Ahora quiero pizza. No hay problema. Yo también quiero pizza. Entendido. Necesitamos pasta de tomate. Colocamos un poco sobre la masa y rallamos queso. Cuanto más queso, mejor. Y por supuesto, salami. No quiero distraerte, pero... ¡Miren! ¡Soy una chef! ¡Pasta voladora! ¡Ups! ¡Se cayó! No estés triste, querida. Toma una nueva pieza. Gracias, abuela. Tengo una idea. No voy a usar pasta de tomate aburrida. Voy a usar pasta de malvaviscos. Tomaré una cuchara entera. Y por supuesto, caramelos. Todo es más sabroso y colorido con ellos. ¡Listo! Ahora lo colocamos al horno. No entiendo qué están haciendo. Miren cómo se tiene que hacer una pizza de verdad. Será colorida y muy divertida. Mira lo que está haciendo. Ni siquiera han soñado con una pizza así. Y bien, amasemos la masa. Ahora tenemos que agregarle una pasta de tomate especial. Entonces la pizza será tan sabrosa como en los mejores restaurantes italianos. Rallamos un poco de queso encima. Y agregamos camarones. Y, por supuesto, un poco de mejillones. El plato de alta cocina está listo. Prepárense para apreciarlo. Ahora solo falta hornearlo. ¡Oh, qué aburrido! ¡Tarda mucho! ¡Vaya, finalmente! ¡Nuestras pizzas están listas! ¡Yummy! Huele muy apetitoso. Bueno, se ve bastante bien. Veamos. Esta pizza se ve interesante. ¿Qué es esto? No me gusta la comida marina. No voy a probarlo. Esta pizza se ve más interesante. Creo que son skittles. Bueno, la verdad se ve mejor de lo que sabe. Esta pizza es absolutamente normal. Y huele delicioso. ¡Mmm! ¡Qué sabor tan increíble! Esta es la pizza ganadora. ¡Felicidades, abuela! Sí, gracias, nietecita. Mi pizza era mejor. Interesante. ¿Qué es esta cosa? Quiero que cada una de ustedes haga una dona para mí. Lo tengo. Está bien. Muy fácil. Puedo hacer cualquier cosa por mi nieta. Cocinar donas es muy fácil. Incluso yo puedo hacerlo. Solo que mis donas serán de diferentes colores. Esto es más divertido. Eres tan innovadora. Sí, claro. Mis donas serán mejores. Serán negras. Y muy sabrosas. Además, combinan muy bien con este glaseado rojo. Y en la parte superior voy a agregar un poco de blanco. Para que sean aún más hermosas. Oye, cosa. Ayúdame. Eso es. Buen chico. Voy a usar un poco de jarabe de fresa. Luego lo inserto en una jeringa. Ya verán para qué. Abuela, ¿quieres un truco? Miren, tengo sangre en las jeringas. Vamos, no te asustes tanto, abuela. Es solo jarabe de fresa. Ahora sí, la decoración está lista. Perfecto. Yo no probaría esas donas. Ahora voy a mostrarte cómo se hacen las donas normales. En primer lugar, tenemos que espolvorear un poco de azúcar en polvo. ¡Qué belleza! Tus donas están hermosas, abuela. Pero miren las mías. Son de diferentes colores. Es tan divertido. Ahora voy a decorarlas. Usaré chispas de color. No se abre. Vamos. Tonto frasco. Oh, rayos. Derramé todo. Mira eso, es tan gracioso. Lo principal es que las donas están hermosas. Amargo le encantará. Es hora de que escojas. Vaya, Wins te hizo unas donas a su estilo. Se ven muy espeluznantes. Pero son deliciosas. Y estas jeringas se ven genial. Y tienen un jarabe de fresa delicioso. Es una gran idea. Abuela, voy a probar tus donas. Mmm, demasiado simple. Pero las donas de Rebeca se ven muy bonitas. Hay tantos colores, espero que sepan bien. Mmm, estas son las mejores donas. Definitivamente ganas tu hermana. Lo sabía. Gracias, Margot. Oye, Merlina, deja de asustar a la anciana. En esta ronda quiero que preparen un batido para mí. Delicioso. Está bien. No hay problema. Lo tengo. Para ganar voy a hacer el mejor batido. Le encantará. Voy a usar estos dulces ácidos. Pero no necesito caramelos. Tengo que derretirlos. Así que los llevaré al horno. Eso es. Listo. Ahora voy a agregarle más dulces. Por ejemplo, estos. Son tan divertidos y de colores. Voy a juntar un montón de cada color. Mmm, son deliciosos. Muy bien. Ahora voy a colocarlos en los vasos de gelatina. Y ahora usaré un poco de spray. Oh, la lata no se abre. Pero tengo una idea. ¡Oh, no! Todo cayó en mi cara. ¡Qué desastre! Pero es muy dulce. Muy bien. Ahora voy a decorarlo con un poco de crema batida. Unos cuantos caramelos más y listo. Miren mi obra maestra. Muy bien hecho, nieta. Pero yo voy a hacer un batido saludable. Y para eso usaré muchas verduras. Mi nieta necesita vitaminas. Mientras más verduras, mejor. Ahora lo batimos todo muy bien. Mmm, huele delicioso. Estoy segura de que a Margot le encantará. Lo dudo, abuela. Bien, voy a empezar a preparar mi batido. Necesitaré un poco de jarabe de fresa. Voy a verterlo en un vaso. Ahora voy a colocar un poco de spray. Y a continuación, tinte verde. Así se ve mucho mejor. Oye, Cosa, necesito tu ayuda. Tráeme la crema batida. Algún día aplastaré esa cosa. Es espeluznante. Y se robó mi crema batida. Gracias, Cosa. Lo hiciste bien. Solo están bromeando. No te preocupes. Y finalmente agregaré un ojo de mermelada. Todo listo. Creo que resultó muy bien. Merlina, como siempre, tiene el batido más original. Es delicioso. Me gusta. Y esta mermelada es deliciosa. Abuela, ¿me has preparado otra mezcla de verduras? Sabes que no me gusta. Oh, qué asco. A mi hermana se le ocurrió una idea genial otra vez. Probemos a que sabe. Mmm, increíble. Rebeca, ganaste otra vez. Sí, lo sabía. Esta vez sorpréndeme con una deliciosa pasta. Tengo unas cuantas ideas en mente. Abuela, deja de dormir. Es hora de cocinar. Pasta, muy fácil. No hay nada más fácil que hacer espaguetis para mi nieta. ¿Saben cómo voy a averiguar si el agua ya está caliente? Cosa me ayudará. Nunca repitan esto en casa. ¿Por qué cosa no siente el calor en absoluto? Comprar espaguetis es aburrido. Voy a prepararlos yo misma. Tengo harina. ¡Apchi! Ahora estamos llenas de harina. Lo siento, no lo hice a propósito. Bien, ahora tengo que preparar la masa. Para hacer esto, voy a agregar un huevo crudo. Ahora mezclamos bien. La masa está lista. Es hora de colorearla. Para que los espaguetis sean brillantes. Usaré diferentes colores. Y luego voy a llevar la masa a la cortadora de espaguetis. Miren qué hermosos colores. Incluso los espaguetis de la tienda pueden cocinarse con amor. Oh, no veo nada por el vapor. Rebeca, no estoy exagerando con el ketchup. Para nada, abuela. Ni siquiera lo abriste. Oh, qué torpe soy. Oh, no. Aquí tienes, abuela. Gracias por la servilleta. Bien, he terminado la pasta. Se ve delicioso. Lo hiciste bien, abuela. Delicioso, pero aburrido. ¿Saben cómo voy a hacer los espaguetis yo? Serán más interesantes. Primero tengo que pintarlos con tinta en negro. La abuela me dio una idea interesante. ¿Por qué no agregarle algo de color? Por ejemplo, ketchup y un ojo de mermelada. ¿Qué les parece mi idea? Es muy aterrador. En cambio, mi pasta de colores se ve mucho mejor. Merlina, ¿por qué no dejas de asustarme? La presentación es muy interesante, pero la pasta no. Abuela, tú hiciste los fideos clásicos con ketchup. Es bastante delicioso. Gracias, mi niña. Me pregunto qué se le ocurrió a Rebeca esta vez. Espero que los espaguetis no solo sean hermosos, sino también deliciosos. Me gustan mucho. Rebeca, ganaste otra vez. Sí, tengo suerte. Merlina, casi me olvido de que traje un pasador para ti. Creo que te queda bien. No uso estas baratijas. Esta vez quiero que me preparen una ensalada César. Muy fácil. Puedo cocinar ensaladas. Vamos a intentarlo. Para la ensalada César necesitamos repollo. Un poco de pollo y, por supuesto, galletas. Que, por cierto, son deliciosas. Ahora vamos a rallar un poco de queso. A Margo le encanta. Yo voy a hacerle una sorpresa. Voy a cortar las verduras en forma de flores. Creo que le gustarán estas flores comestibles. Oye, Merlina, mira qué idea genial. No veo nada genial en eso. Mi idea será mucho mejor. Voy a preparar la ensalada directamente en los pimientos. Solo tengo que agregar los ingredientes. Y agregarle unos cuantos detalles. Listo. Veamos, ¿qué han preparado esta vez? Rebeca, esto se ve genial. Pero no me gusta mucho el sabor. La abuela sí que sabe preparar ensalada a César. Está delicioso. Merlina, ¿esas son aceitunas? No las soporto. Abuela, te felicito por la victoria. Sí, por fin. ¿Cuánto tiempo he esperado esto?